¡Vamos, vamos, amigos! Nuevamente regresamos con la alegría y el sentimiento, Leo y Mario. ¡Vamos! Y regresamos nuevamente con la alegría. ¡Sí, sí, esto! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Nuevamente estamos aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Y regresamos nuevamente con la alegría y el sentimiento. ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estrellas que viajan por el universo que me regalan un hermoso paisaje cuando llega la noche poder contemplar ese gran manto Que está lleno de luz, ilusión y esperanza Me invitan a ese viaje A ese subviaje Para volar con ustedes por el cielo Es cuando ahí te encuentro Mi pequeña estrellita de plata 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Fuerza Zampuña! ¡Arriba! ¡Fuerza Zampuña! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.